Hey, son Lenny Len y Alma Black Sample Phonics, siempre grande, con Dark Melon Man Las mañanas fluyen como nubes tóxicas que se extienden como el virus Zika Con la sonrisa en la parte de atrás del karma y la espalda encarnada De tantas puntas afiladas que me dicen piensa Con más trampas en el buen camino que en la buena voluntad del traje de tu novia Tu falta de orgullo acaba entre mis piernas, el sol es crema Con las ideas claras, cuelgo las mancuernas Razones como Galileo, observatorio desde la visión de la mentira en la que creo Manzanas mordidas por el miedo, del paraíso fiscal de tu destino Que es un cuerpo que vendieron ya Aquí ningún desierto lleva velo y muchas estrellas van pa'l cielo En este viaje surrealista puedo ver la cara del señor en las estampas del dinero Puedo ver tu cara de chillón en busca de un padrino Raperos albinos lo partieron, viste, sin baile de cine Fieles como fantasmas de nieve Andares peculiares, átame a todas tus ganas Como viernes trece Tengo traumatismos en la sien ¿Quieres putas o bautas? Un sol que nunca salga La cadarsis cuando puedas olvidar mis nalgas Estoy en todos lados como el cubo de rubí Mientras en la parada cuya te pari Yo soy adict A los campos verdes condenados a extinguir No sé hacerlo Sin hacerlo así Ya Aca Reina Mora Lenin Nego Alma Black Melo Ya Ya Si no lo hago así Si no lo hago así No me sale ya Sin hacerlo así Sin hacerlo así No sale Surcando el cielo como un ave Como una clave de sol Acompañándome en las instrumentales ¿Qué es lo que esperan de mí? Vale Lo único que siento cuando escribo Es que puedo perder los estribos Saber que sigo vivo Que solo es un incentivo Para seguir mi camino Hacia la muerte Donde me reencontraré contigo Si Todo lo que he vivido es mío Y de la gente que ha llorado y reído conmigo Soy el testigo de la oscuridad y el frío De las marejadas que en mi mente siempre concibo y coincido Con Lenin Lenin que está afilado el filo Las colas para joderme cubren todo el cauce del Nilo Más grandes que la cola de los pretendientes de mis novias Que nunca llegaron a fajarse conmigo Tú eres mi abrigo en las noches más soberbias Guerras como en Serbia entre las sábanas térmicas El arte antes que la técnica El flow antes que la ciencia Imaginación frente a conciencia Esa es mi demencia, mi eterna perdición Sé que moriré poeta solo y sin una pensión Sé que no seré una estrella, solo una ilusión Para los que tomaron mis letras con el corazón Un amor grande para los que lo hacen grande Impregnan el panorama con cosas interesantes No busco la fama, busco el pan mi pana Con lo que sé hacer desde antes de ayer al día de mañana Cierra ese grifo de envidias y malas vibras A las órdenes de mi alma yo soy el escriba Con Lenny Lang, la reina Mora, Salma Black Desde el califato samplefónico Hacerlo así de simple Tengo la certeza de que el rap real regresa Hablan de la calle, lo que está corto en la sombra Escribimos algo que no fueran huellas De volvo en escaparate Impop, 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 impop Impop, impop, impop Impop, 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 impop Gracias.